¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya vamos a 14,1, que claro, cuando grabo bajo, 15,3, 17, ya sé que ha bajado enseguida, pero 17,2, por eso que a veces los GPS demuestran cosas y dicen, no voy a eso, voy más. Y yo, cuando te ven y te vuelvo a la casa, voy a la casa, voy a la casa, voy a la casa, voy a la casa. ¿Would you like to wake up from this dream? Yes. There's nothing to be afraid of, as long as you answer my questions correctly, understand? Yes. Good. First, have you ever questioned the nature of your reality? Yes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Va a ser una mierda de tiempo, ¿vale? Otra cosilla importante. A ver si graba. Graba, graba, vale. Más importante de lo que parece. Cuando vayáis a hacer una ruta, al respecto de lo que estábamos diciendo antes, fijaros qué casualidad de que tú, por ejemplo, vas a hacer un 40K y tú tienes que ver cómo estás en el 20K. No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. No sé si me entendéis. Tú vas a hacer un 20 y sin el 20 más o menos lo has llevado, eres capaz de sacar un 40. Es así. Tú vas a un sitio, un sitio que sea ir y volver, no una rueda. Ir y volver, para que vuelvas por el mismo camino más o menos, ¿vale? Pues tú ya lo verás, que tú, por ejemplo, o un 60K da igual, o un 30K da igual. Tú vas a hacer 15 de ida, 15 de vuelta. Tú ya lo verás, que si eres capaz de más o menos aguantar el 15 con dignidad, tú aguantas los 15 más o menos, que vas cansado, pero los aguantas, eres capaz de hacer los 30. Porque el 30 volviendo, y volviendo se aguanta lo que haga falta, porque vuelve a casa. Y aguanta, vamos que se aguanta, aunque tenga la de Dios, para subir o lo que sea. Entonces, acordaros siempre un poco eso, el punto para controlarte lo que eres capaz de hacer, es lo que tú veas que te puedes alejar con un cansancio razonable. Tú te alejas, yo que sé, con 25K, y dices, más o menos, en los 25 tienes que ir cansadillo, ¿vale? Eres capaz de hacer 50, cuesta, cuesta, pero lo sabes que eres capaz, ¿vale? Es un razonamiento que yo tengo muy probado. Yo me voy a hacer un 30, un 60K, y en el 30 estoy un poco cansado, estoy tocado. Pero con eso ya sé que yo aguanto el 60. Porque volver, pues volverás más jodido, menos jodido, pero vuelves. Seguimos. 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 Por el paso. Tengo que hacer. Pasos bien hechas. Este es el punto de la cruilla. Allí se ha de mumla. Para allá, para allá empezamos Santa Eulalia Ronsana. Santa Eulalia se va por ahí recto, pero bueno, por aquí también pertenece. Yo cojo la carretera para adelante, en un lateral que es de una urbanización, y por ahí pues gasto kilómetros. Así me voy yo. Me acuerdo que aquí me salió un perro grande una vez. Una puerta de estas. El tío me siguió. No me di cuenta. Me di cuenta que tenía un muestro de edad. Era un... Yo qué sé, un San Bernardo, un Mastín... Má grande. Yo qué sé. Má grande que un Mastín, me refiero. Es como me acuerdo. Es un San Bernardo. No me hizo nada, pero... No me he dado cuenta. De hecho, está grabado. En un vídeo de hace mucho tiempo. Solo me he seguido. Pero claro, cuando me di cuenta hice así. ¡Uh! Pedazo de bicho detrás. Pegado al culo. Bueno, ya una de las últimas tomas, porque ahora ya se está haciendo oscuro y no sé cómo va a quedar la grabación. ¿Vale? Así que nada. Ya nos falta poco para darnos la vuelta. Vamos a un kilómetro y pico. Nos daremos la vuelta cuando hayamos hecho los diez y medio. Para sacar veintiuno. ¿Vale? Estoy aquí atajando... Bueno, atajando. Y activando la carretera por algunos caminos que hay al lado. Y ya está. ¿Vale? Llego a la vuelta y ya habrá poca luz. Grabaré cuando va dedicando ya la organización. Para casa. Con alguna farola al acabar y ya está. Ahora ya es un poquito para abajo, que es lo que decía que iba bien. Porque ahora hemos tenido más para arriba. Pues está un poquito más. Luego ya es más para abajo. Más para abajo y todo. Y le sacan más ritmo. Así que venga. Luego continuamos. A ver cómo han ido los tiempos y eso. Lo he llegado a laая, lo he llegado. Y ya está. Veintiuno. Veintiuno. Bajo que grave. Sí. Joder con los perros. Estoy intentando esquivar. Que no me oigan los perros. Porque si no... Estoy intentando esquivar que no me oigan. Que no me oigan. Porque si no. Estoy intentando esquivar que no me oigan. Bueno, está lloviendo, ¿no? No enfoco para arriba, que no se muestra el aire. 21.03. Deja llover ahora. 21.03. Mira, pulsaciones reales, 155 ahora mismo. Vamos a ver. Tiempo 1.54. ¿Qué más os digo? Media 11 por hora. Media 11 por hora, 1.54. Pulsaciones medias, 152. Pulsaciones medias. Joder. Bueno, esos son los ritmos de nivel. 476 positivos, 475 negativos, ¿vale? Venga, paro. Y ahora nos liamos. Me quedan 10 minutos o 9 minutos escasos para hacer el directo de las 10 de la noche del martes 25. Me voy volando, ¿vale? Así que venga. Queda muy bien a todos. Era eso, media maratón. Quería probar bien las bambas estas. Quería hacerles un test medio decente para ver realmente el ritmo. Luego os lo explico todo, ya os explicaré en una review y tal. No tengo tiempo. Venga, hasta luego. Hasta el directo, ahora mismo. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.